¡Vamos con Deseo de Marabeles con el número uno! Hermano Sol en Deslubradora de Villanina, Monta Ramonelías Vargas. Número dos, Travieso del Jalmín, Aarón por Seductora, Monta Roberto Carlos Arias. Número tres, Conquistador de Villanina, Monta Roberto Carlos Arias. Manzanares, Elegido de la Virginia por Conquistadora del Rancho, Monta Edison Alejandro Becerra. Su abuelo materno, Cordobés, y presenta Edison Alejandro Becerra. Con el número cuatro, Campanero de Treza con el cuatro, Elegido de la Virginia por Paulina de Treza, Monta Diego Muñoz. ¡Gracias! 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 Santiago Ramírez Tello, propiedad del criadero Aceta y pasta en el Paso de las Águilas del Terco contra Ramón Elías Vargas Rojas, número uno de Sede de Maravélez. Puede estar usted viendo el segundo festival de Quina en Togui, departamento de Boyacá, o también puede estar viendo la Garado B, la versión 14 de la Garado B en San Sebastián de Mariquita, en el departamento del Tolima, transmisiones que hace de manera simultánea www.suscaballos.com, líder mundial en la difusión del caballo de paso. El ejemplar que obtenga el título de gran campeón en esta competencia se detendrá en la prepista para la prueba del doping. La Imagenzación de Maravélez El turno para el ejemplar que... ...montado por Roberto Carlos Arias. Número 2, travieso del jazmín. Roberto Carlos Arias Hernández, travieso del jazmín, con el número 2 en su prueba individual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 un fuerte aplauso. Es el hijo de Harón. El seductor. Su abuelo matern y retrato amor de la perla. Creado y de propiedad del Jazmín. En el Festiaye. ams.